Este es nuestro hospital de la zona del Caracol 1 La Realidad, cuenta con los siguientes servicios Área de consultorio, farmacia, laboratorio, ultrasonido, dental, quirófano, hospitalización, urgencias y prótesis dental En el área de quirófano iniciamos en el año 2004, llevamos más de 130 cirugías Y está programado cada 3 meses las cirugías Los encargados de enfermería hacemos toda la preparación antes Y los hermanos médicos solidarios personalmente nos ayudan en estas cirugías Para diferentes pueblos de nuestro Caracol es de mucho valor Porque se cobra de menos precios Las clínicas municipales fueron construidas con la intención De acercar la atención de salud más cerca de los pueblos Que están retirados del hospital de la zona En este caso muchos de los problemas de salud que nos llegan Le hemos dado solución Y en este caso cuando el personal que está en la clínica ve que no puede solucionarlo El paciente es enviado al hospital de la zona donde contamos con aparatos más capaces para diagnosticar la enfermedad Aquí en nuestra zona de selva fronteriza, Caracol 1 Estamos trabajando la educación, practicando pues ya como promotores de educación junto con el pueblo Que ya está cubierta con escuelas y promotores de educación Que ya estamos avanzando junto con los saberes de la práctica, de la cultura de los mismos pueblos Dependemos en el aprendizaje de los pueblos Porque es ahí donde nosotros tenemos el material que los mismos niños van aprendiendo Y compartiendo entre ellos mismos Y es donde ellos colaboran no solo en lo personal, en lo individual Sino que también colectivamente Nosotros como trabajadores y trabajadoras en la educación autónoma Pues estamos haciendo el trabajo para que todos los niños y niñas vayan aprendiendo Leer y escribir Para que así puedan ocupar cualquier trabajo que hay en nuestra autonomía Como promotor de educación, promotor de salud, autoridades, consejos municipales O trabajar pues en la junta de buen gobierno Para poder avanzar con nuestros trabajos pues que tenemos en la autonomía En lo que es el trabajo colectivo de zona Tenemos tres bodegas de abarrotes Esto se pensó ya que como zapatistas Tenemos nuestras fechas conmemorativas Que celebramos en concentración de compañeros y compañeras de toda la zona Y como esto genera gasto en la alimentación y otras cosas Y estas bodegas lo administran los municipios en coordinación con la junta de buen gobierno También hay un colectivo de ganadería de zona Pero esto está distribuido en los municipios El propósito de este colectivo de ganadería Es para apoyarnos en las fiestas conmemorativas Y en otros movimientos de sol En nuestra zona selva fronteriza Tenemos un banco que le llamamos el Banamás Que es Banco Autónomo de Mujeres Zapatistas Eso se formó con la idea de formar Trabajos colectivos en los pueblos a nivel local Hacer un trabajo colectivo de todas las compañeras O un trabajo en sociedad de compañeras O reforzar tiendas cooperativas en los pueblos Eso se formó para crear fondos económicos Y para que nos sirva a las compañeras Que realizamos trabajos en lo que es nuestra autonomía La Coordinación General del Sistema de Salud De Zona Altos de Chiapas La Clínica Central La Guadalupana Oventic Municipio de San Andrés Zona Altos de Chiapas Está dando la atención A los pacientes De diferentes municipios y zonas Y la atención Está abierta Para todos Los que tienen problemas de salud Y también Lo hacen algunos Estudios Como laboratorios Ultrasonidos Endoscopías Y atención La ophthalmología De ginecología De dental De consulta general Y urgencias Y atención De partos Y también Hay cirugía Programadas Y está dando La vacunación De los niños Y la elaboración De la medicina Naturales Y la clínica Central Si llega A un paciente Craves Si no puede Atender Se traslada En otros hospitales O Hay cunas Sanatorios Los que tenemos Contactos Y la otra parte Está construida Once microclínicas Treinta y ocho Casas de salud Y está dando La atención La consulta general Y algunos Están dando Atención De partos Y campaña De vacunación Y las medicinas Naturales Y todo Esos trabajos Lo que está Distribuido Está cubierto Con 225 Promotores Con cinco Coordinadores Generales Con coordinadores De cada clínica Con comité De funcionamientos Y con otros Compañeros Lo que va Apoyando Como va Avanzando El sistema De salud Es todo Y seguiremos En adelante Buenos días Buenas tardes Buenas noches Compañeros Y compañeras Pues quiero Explicar un poco De cómo Se ha Organizado En nuestro Municipio Autónomo Magdalena De La Paz Pues De nuestro Municipio Autónomo De sus Comunidades Se han Organizado A trabajar Colectivamente Como la Siembra De milpa De los Siembra De cafetales Platanares Crías De pollos Y trabajo De la Apicultura De la Piscicultura Pues Y también Las mujeres Se han Organizado Así Trabajar Colectivamente En trabajo De las Artesanías Del Cortado Y va Dependiendo Del Terreno Que tienen Y de la Clima Y de lo Que se Pueden Sembrar En sus Comunidades Para el Beneficio De nuestras Comunidades De todo El Municipio No Todo El Municipio Se puede Hacer Un Trabajo Va Dependiendo La Clima Del Terreno Y la Tenencia De la Tierra Por eso En nuestro Municipio Han Empezado De Diferentes Trabajos Pero así Colectivamente De cada Comunidad De todo El Municipio Pero También En otras Comunidades De otros Municipios Han Empezado A Organizar Y a Trabajar Así Colectivamente Y en Toda La Zona De Los Altos De Chiapas Pero También Hay Comunidades Que Tienen Tiendas Colectivas Como Tiendas De Abarrotes Y Algunas Comunidades Que Se Han Un Poco Desarrollados Pues Ya Tienen Su Carrito Para Poder Trabajarlo Y Trasladar Algunas Cosas Y Como En Colectivo Pues Va Dependiendo Si Hay Una Necesidad De Para 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 Servicio De La Comunidad Del Colectivo Bueno Pues Compañeros Compañeras Somos Los Altos De Chiapas De Caracol 2 Juventic Municipios Magdalena De La Paz Es Así Como Le Decíamos Que Nosotros Tenemos Un Trabajo Municipal Un Trabajo Colectivo Municipal Pero El Terreno Donde Sembramos La Milpa Es Aquí Donde Están Trabajando Los Compañeros Este Es El Terreno La Milpa Municipal Que El Platanal Que Le Decimos Es Aquí Toda Esta Parte Se Ha Sembrado Es Colectivo Municipal Es Colectivo Pues De Todos Los Grupos Que Trabajamos Aquí Se Ha Sembrado Este Pedazo De Plata Este Es Nuestro Trabajo Municipal De Apiculturas Y Como El Otro Trabajo Que Hemos Iniciado También Como Para Iniciar Tenemos Dos Toritos Dos Toritos Que Están Aquí Pues Es Para Iniciar No Para Mientras No Tenemos Mucho Es Son Los Dos Que Hay Aquí Pues Bien Compañeros Pues Aquí Terminamos Nuestros Trabajos Todos A nivel Municipal Del Municipio Magdalena De La Paz Este Trabajo Colectivo Municipal Hay Cuatro Colectivos Municipales Por Ejemplo Banco De Grava Fábrica De Bloquera Tiendas De Abarrotes Y Colectivo Municipal De Frijolares De Los Cuatro Trabajos Colectivos Que Conforma Municipio Autónomo San Pedro Colón Se Mantiene De Algunas Cooperaciones Se Saca De Allí Cuando Hay Necesidades De Alguna Cooperación Cuando Tienen Algún Movimiento También Aquí Se Saca También Cuando No Tienen Cuando No Pueden Las Comunidades El Área de Agroecología Está Organizado De Los Ocho Centros De Esta Zona De Esta Zona Caracol 2 Está Formado De Ocho Centros Claro Tuvimos Que Ver Cuál Les Queda Más Cerca En Cada Pueblo Cada Región O Que Les Convenga Más Pues El Trabajo Es Para Que Se Haga Una Práctica Ahí Porque En El Taller Que Se Está Llevando Pues Son Teóricos Y Prácticos Porque Al Al Recibir El Taller Como Teoría Como Que Nos Quedamos Dudando Cómo Será El Trabajo Pero Cada Centro Se Organiza Cómo Es Que Hace El Trabajo Por Ejemplo Hablando De De La De La Agricultura Cómo Es Que Se Prepara El Trabajo Cómo Se Se Aplica Pues Los Abonos Orgánicos Qué Distancia Se Siembra Y Todo Esto No Solo De Agricultura Vamos A Hablar Un Poco Sobre De Las Radios Comunitarias Que Hay Aquí En Nuestra Zona Altos De Chiapas Porque Aquí En Nuestra Zona Altos De Chiapas Hay Tres Radios Comunitarias Que Está Funcionando Por Ejemplo La Radio Amanecer De Los Pueblos La Radio Resistencia La Radio Rebelde Porque Estas Tres Radios Comunitarias Que Hay Nuestra Zona Es Para Para Es Como Es Una Forma De Cómo Pueden Dar Sus Mensajes A Todos Los Áreas Del Trabajo Como Por Ejemplo Educación Salud Agroecología Juntas De Buen Gobierno Temas Políticas Canciones Revolucionarias Y Músicas Tradicionales Bueno Estas Tres Radios Que Están Funcionando Aquí En Los Altos Bueno Es Para Contrarrestar La Guerra Ideológica Del Mal Gobierno Por Estas Tres Radios Comunitarias Está Funcionando Y Todo Lo Que Emitimos Es Como Ya Se Dijo Lo Emitimos Todo Lo Que Es Mensajes Canciones Para Todo Lo Que Ya Dijo La Compañera Bueno Este Y Todo Lo Que Todo Lo Que Se Emite Es Para El Pueblo Y No Se Distingue Las Personas Lo Que Puede Escuchar No Sino Que Es Para Todos Por Eso Este Decimos Que Es Radio Comunitaria Radio El Pueblo Y Estos Tres Radios Pues Se Ha Instalado En Diferentes Municipios Aquí En Los Altos Es Para Que Así Abarquemos Pues También Y Para Que Lleguemos En Las Comunidades Para Que Escuchen Al Pueblo Lo Que Lo Que Se Emite Y Es Para Contrarrestar A La Guerra Política Del Mal Gobierno Lo Que Está Haciendo Aquí En La Zona Altos De Chiapas Tenemos Una Escuela Secundaria Que Es Como Un Centro De Formación De Jóvenes Y Jóvenes De Nivel Zona Cuando Terminan La Secundaria Ellos Y Ellas Se Van En Diferentes Lugares O En Sus Mismos Pueblos O En Diferentes Áreas De Trabajo Según La Necesidad De La Zona Pero La Preparación No Solo Se Da Dentro De La Aula Sino También Trabajos En El Campo Como La Hortaliza Platanales La Milpa Cafetales Por Eso El Sistema Tiene Terrenos Donde Trabajan Los Estudiantes Y Estudiantas Promotores Y Promotoras Capacitadores Y Capacitadoras Y La Coordinación General Pero Siempre En Colectivo También La Secundaria Es Un Centro De Formación De Promotores Y Promotoras De La Zona Además De Este Centro Tenemos Otros Tres Centros En Los Diferentes Lugares Para Que El Pueblo No Les Complique Los Gastos Y El Viajo La La Formación De Promotores Y Promotoras De Nivel Zona Se Da Dos Veces Al Año Que Dura 15 Días Cada Vez Y Es Promovido Por Los Capacitadores Y Capacitadoras Además De La Secundaria Tenemos 152 Escuelas Primarias Y 460 Promotores Y Promotoras Trabajando Con Un Solo Plan Y Program Aquí Estamos Trabajando Lo Que Es El Colectivo De La Zona Pero Eso Lo Estamos Trabajando Como En Cada Municipio Entonces Este Trabajo Beneficia A Los Que Están Trabajando Los Que Son Compañeros Permanente De La Junta De Buen Gobierno Y Los Que Son También Permanente De La Clínica De La Organización Autónoma Y También Se Les Apoya A Los Compañeros Que Son Maestros De La Zona Y Tanto Las Autoridades Que Son De La Zona Se Les Apoya En Este Trabajo Que Cosechamos Lo Que Es El Maíz Y Entonces En Esto Pues Este No Tenemos Nosotros Por Que Estar Gastando Personalmente Las Bolsas Sino Que Tenemos Un Trabajo Lo Que Es De La Zona Y Entonces Ahí Este Ahí Apoyamos Esos Trabajos Y Entonces Este Igualmente Estamos Trabajando En Los Cuatro Municipios Los Que Son Flores Magón Pancho Villa Autónomos En Esto Nos Abarca Que No Tienen Ninguna Dificultad Las Autoridades De Que Van Estar Sufriendo De Maíz Sino Que Nosotros Mismos Lo Cosechamos Y Se Les Da A Su Parte Que Le Toca A Cada Compas También Tenemos Este Colectivo Ganados Este Que Tenden Es Animalitos Pues Ya La Junta De Buen Gobierno Ve Los Gastos En Que Se Van A Gastar Cuando Es Una Necesidad De La Zona Y Así Se Está Trabajando Los Cuatro Municipios Que Cada Municipio Representa Una Cierta Cantidad De Animales Que Cada Municipio Los Está Atendiendo Y También Tenemos Una Tienda Que Es De La Zona Que Lo Está Administrando La Bueno Y También Lo Que Es Del Municipio También Tenemos Trabajos Colectivos También Que Se Trabaja Para Apoyar Por Ejemplo Lo Que Trabajan Los Compañeros Que Son De La Clínica Del Municipio A Los Consejos Autónomos Por Ejemplo Si Hay Algún Movimiento Que Se Necesita Algún Este Algún Recurso Pues Ya La Cosecha Del Maíz Pues Nosotros Vendemos Una Cierta Cantidad Para Cubrir Esos Gastos Entonces También Tenemos Ganado Que Es También Del Municipio Este Que Se Venden Ya Los Gastos Pues Ya Este Ya Ven Los Los Autoridades De Los Consejos Del Municipio En Que Se Gasta En Gasolina O En Pasajes Bueno En Cierta Cosas Pero Si Son Del Trabajo Del Municipio Hicimos Este Acuerdo Hicimos Esta Cooperativa Por Donde Hay veces Hay necesidad En el Municipio O En La Región Para Podernos Apoyarnos En Tramos Partes De Ese Dinero De Café Construimos Una Tienda De Artesanía En Toniná Donde Estamos Trabajando De La Sociedad De Cooperativas Malian Ahí Sacamos El Dinero Este Acuerdo Fue Convocado De Asamblea Porque Sabemos Que Llegan Mucha Gente De Otro Lado Para Que Aquí Podemos Sacar Un Poco De Dinero Esta Tienda Es Regional Están Los Tres Secretarios Y Aquí Está El Tesorero Y Aquí Está El Que Vende Y A Nosotros Nos Eligieron Por Medio De La Asamblea De Nuestro Pueblo Para Apoyar A Nuestro Pueblo También Y Ahora Que Estamos Trabajando Es El Beneficio De Nuestro Pueblo Estamos Viendo Cómo Va El Trabajo Yo me llamo Ana Aurelia Estoy en Poblado Arbolito Municipio Autónomo San Manuel Perteneciente En Caracol Tres Lagarrucha Yo soy Encargada De Nuestro Colectivo Ganado Primero Empezamos Con Los Aves Y Vimos Que No Tiene Un Avance Hicimos Otro Acuerdo De Cómo Podemos Avanzar Salió Un Acuerdo De Vender Todos Los Aves Y Para Combrar Una Becerra Y Vimos Que No Solo Así Debemos De Tomar Otro Acuerdo De Cómo Podemos Avanzar Más Saldremos Un Acuerdo De Trabajar En Colectivo Chilar Y Así Estamos Trabajando Dentro De Nuestro Colectivo Chilar Debemos De Combrar Otro Ganado Y Por Eso Ahora Ya Tenemos Estos Ganados Son De Nosotras Y Nuestro Objetivo Es Es En Cualquier Necesidad De Nuestro Pueblo O En Cualquier Movimiento De Nuestra Lucha Por Eso En Los Pueblos Hay Diferentes Trabajos Colectivos Así Como La Yuca Puercos Platonal Y También Tenemos Tiendas Colectivas Y Así Estamos Trabajando Nosotras Las Mujeres Hay Escuelas En Las Diferentes Comunidades De La Zona El Objetivo De La Educación Autónoma Es Que Nuestros Niños Y Niñas Que Aprendan Cómo Se Hace Nuestra Autonomía Para Que Después Sean Ellos Los Que Ocupen Trabajos Como Promotores De Salud De Educación Y Entre Otros Cargos Nuestra Educación Autónoma Está Formada En Dos Partes Primaria Y Secundaria En Primaria Hay Promotoras Y Promotores Y Esto Está Ubicado En Cada Uno De Los Pueblos Que Forma El Caracol En Este Donde Estamos Es Una Escuela Secundaria Que Tiene Organizado O sea La Junta De Buen Gobierno Junto Con La Comisión Y La Manera Que Está Organizado O sea La Zona Está Dividido Por Municipio Y Cada Uno De Cuenta Con Un Territorio Pues Grande Entonces En Cada Uno De Los Municipios Está Dividido Por Regiones Entonces Cada Una De Las Regiones Tiene Sus Propias Escuelas Secundarias Que 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 Lo Administra Lo De El Funcionamiento La Comisión De Zona De Educación Junto Con La Junta De Gobierno Que Son Ellos Los Encargados De Ver Cómo Está Funcionando La Educación A Nivel Zona Este Es Una De Las Escuelas Donde Estamos Ahora Pero Hay Más Escuelas Secundarias En Todas Las Regiones Y Hay Otros Municipios Hay Otras Regiones Son Muy Grandes Entonces Igual También Se Está Viendo La Forma De Que De Crear Otras Escuelas Secundarias En Esas Regiones El Objetivo De La Autonomía Es Ser Libre Es Tener Una Educación Propia Que Es Que Es Educación Es Educación Sea Del Pueblo Y Para El Pueblo Voy A Explicar Un Poco Sobre De La Esta Clínica Es La Clínica El Salvador Corazón De Jesús Entonces Es Solamente En Esta Zona El Caracol Cuatro Pertenecemos Con Esta Clínica Municipal Claro Que En Otras Regiones Tenemos Siete Clínicas Regionales Y En Esas Siete Clínicas Regionales Pues Están Trabajando En Cada Región Porque Es Por La Ubicación O Por La Distancia De Los Pueblos Por Ese Caso De Que Está Siete Clínicas Regionales Pero Además En Estos Tres Municipios Este Este Estamos Viendo Digamos Sobre Este La Capacitación De Las Compañeras Este De Parteras Hueseras De Plantas Y Este En Este Caso De Todo Lo Que Es Plantas Medicinales Con Con Los Abuelos Pues De Que Ellos Saben Un Poco Lo Que Es Plantas Medicinales Ahora Lo Que Es De Químicas Pues En Eso Este Apoyaron También Algunos Doctores Solidarios Que Ellos Este Empezaron A Compartir Con Los Con Los Promotores Pues Para Capacitar Este Lo Que Es Químico Entonces Llegaron Unos Doctores Solidarios Para Compartir Sus Experiencias Así es Que Ahorita Pues Ya Tenemos Este Compañeros Que De Por Si Ya Están Capacitados En Eso Lo Que Es Medicina Química Y Plantas Medicinales Hacer Pomadas Tinturas Y Arabes En Nivel Zona Pues Ya Contamos Digamos Con Este Algunas Con Casas De Salud Pero Más Con Puros Botiquines Que De Por Si Eso Este En Cada Pueblo Ya Tiene Sus Botiquines El Apoyo De Los Doctores Este Solidarios Que Vienen A Compartir Con Los Promotores Pues Primero Este Mandan Una Carta En La Junta Este Y Después Llegan Allí En La Junta Para Para Este Explicar De Lo Partidistas O Compañeros Bases Este El Objetivo Es Que De Que La Salud Autónoma Es Que De Por Si Nosotros Estamos Este Viendo De Que Con Los Promotores Con Esta Capacitación Que Han Recibido Ya Vimos Que De Por Si Está Disminiendo Las Enfermedades Por Las Pláticas Que También Ellos Están Compartiendo Con Los Pueblos Entonces Este El Objetivo Es Para Que Ya No Hay Enfermedades Digamos Como La Diarrea Y Otras Enfermedades Para Evitar Eso De Que Pues Eso Es Lo Que Se Está Viendo En Eso Pues Este El Colectivo Es Una De Las Herramientas También Que 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 Sirve Dentro De La Lucha Como Poder Seguir Desarrollando O Mejorando Nuestra Lucha Es La Forma La Manera De Cómo Atacar Al Enemigo Capitalismo Entonces Por eso Este Los Trabajos Colectivos O sea En la Práctica Que Se Está Realizando Acá Es La Forma De En la Forma De Trabajo Que Lleva Dentro De La Organización Están Ubicados Este Desde Local Regional Municipal Y Zona De Esa Forma Se Está Trabajando Aquí Dentro De La Zona Tenemos Una Cooperativa De Café Que Se Llaman Celtal Citletilum Significa En Español Fruto De La Buena Tierra Que Conforma Cinco Municipios Que Son Acabalna Rubén Jaramillo Benito Juárez Dignidad Y La Paz Los Compañeros Productores De Café Cuentan Con Con Técnicos Agrónomos Municipales Que Se Encargan De Supervisar Los Cafetales Y También Cuentan Con Un Directivo Que Son Ellos Que Se Encargan De Ver Los Trabajos De Maquilar El Café Y Para La Exportación En Cuatro Países Como Italia Alemania Francia Y Grecia Venimos Trabajando Ocho Años Pagando Rentas De Bodegas Maquiladoras Y Traslado De Café Entonces La Zona Tomaron Un Acuerdo De Remodelar La Bodega Para El Acopio De Café Que Se Encuentra Ubicados En El Centro Jol Jol Municipio De Cabalna Y Estos Trabajos Que Se Realiza Lo Controla Y Lo Administra La Junta El Objetivo De Estos Dos Trabajos Que Estamos Haciendo Es Para Tener Un Fondo En Cualquier Necesidades Que Se Presenta En La Zona Ya Sea En Movimiento O Áreas De Trabajos Para Fortalecer La Resistencia Y En La Construcción De La Autonomía Donde Estamos Es Municipio Autónomo Vicente Guerrero El Pueblo Vio Esa Necesidad De De Crear Una Bodega Municipal Porque En Los Pueblos Hay Hay Tiendas Cooperativas Es Bodega No Es Nada Más Para Puros Compañeros Sino Que Es Para Todos Es Abierto Sin Se Vende Por Mayoreo Y Por Menudeo Los Administradores De Turna No Es Nada Más Que Está Uno Permanente Y El Que Lo Controla Es El Consejo Autónomo Y Sus Miembros De Autoridades Son Los Que Ven Hacen El Balance Cada Mes Y Ya Ellos Informan Con En La Asamblea Con Con Las Autoridades Ya Ellos Informan En Los Pueblos El Quien Vigila Es El Pueblo Se Turnan Cada Cada Semana Pues Para Que Para Que Ellos Vigilen Como Están Trabajando Como Están Administrando Aquí Esta Es La Tienda Cooperativa En La Comunidad Guadalupe Victoria Del Municipio Autónomo Rubén Jaramillo Pues Tienen Sus Directivos En Cada Comunidades Donde Hacen Sus Balances Cada Dos Meses Pues Tienen Su Representante Su Su Suplente Su Secretario Y Su Tesorero Son Ellos Los Que Se Encargan De Hacer El Informe Ya Para Informarle A Nuestras Autoridades Locales Y Municipales Es Para El Sostenimiento Para Impulsar Nuestra Autonomía En El Municipio Se Tuvo Un Apoyo De 20.000 Pesos Entonces Los Pueblos Y Las Autoridades Lo Platicaron El Que Trabajo Llegaron Un Acuerdo De Comprar 20 Cajas De Abejas Y Generar Un Poco De Ingreso Económico Es Así Como Nosotros Los Zapatistas Estamos Organizados En Trabajos Colectivos A Nivel Zona Municipal Y Local También Quiero Decirles Que Nos Ha Servido Ya El Trabajo La Colmena Cuando Se Construyó La Sede Municipal Hizo Falta Recurso Tomamos Un Recurso Ahí Para Terminar La Construcción Lo Mismo En La Casa De Salud Hizo Falta Para Terminar Tomamos Otro Recurso Ahí Para Terminar El Trabajo Así Así Es Esa Forma Como Estamos Trabajando Organizando El Trabajo Colectivo Trabajo Trabajo Gracias.